En primera fila, este lunes el ministro de defensa, Narcís Serra, será entrevistado por Fernando Onega, comentarista político, Juan Tapia, director de La Vanguardia, Antonio Franco, director del periódico de Cataluña. Primera fila, próximo lunes a las 11 y cuarto de la noche en TV1. La policía está buscando a Marta. Era lógico. Se está encargando un tal Leonetti. Trabaja con una mujer. No ha sido nada brillante, no hemos avanzado nada. Solo quedan seis días para que se celebre el juicio. Solo insisto en que vale la pena seguir. Una magnífica película policiaca para la noche del domingo. Último domicilio conocido. Un extraordinario filme lleno de intriga y suspense. La búsqueda de un testigo clave para la resolución de un caso criminal. Último domicilio conocido. El domingo a las nueve y media de la noche en TV1. El domingo a las nueve y media de la noche en TV1. Sus amigos Leche con Nesquik Esto se anima Eh, ya veréis que dibujo de Aquiki Es increíble Es increíble lo bueno que está Ya estaba ¿Te lo has bebido todo? Preparamos más Me encanta Con todo el sabor del chocolate Nestlé Leche con Nesquik Lo bueno mejor Y ahora Nesquik ha batido el cacao Para tomártelo donde quieras Toma Toma Bimbo Lo más tierno Kit Kat Haz un sabroso y ligero paréntesis con Kit Kat Las deliciosas barritas de chocolate con leche Rellenas de crujiente galleta Tómate un respiro Toma Un Kit Kat Rellenísimas de pollo Croquetas que sólo hace frudeza A más relleno, más sabor El Príncipe de España Presenta el Gran Museo de España Y elige su cuadro favorito Cuatro semanas en el Museo del Prado Con el Magazine del Mundo Este fin de semana La primera parte presentada por el Príncipe Felipe El tiempo Es oro Especialmente la tarde de los domingos En TV1 El 4 de febrero Vanesto abre las puertas de los Juegos Olímpicos del 92 Tu sitio Está aquí Nuevo Petroena X Satisfaction I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction Nuevo Petroena X Satisfaction Genial Italiana Gallega Francesa Gallego Canadiense Gallego Holandesas Gallegas Gallego 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 Algo se mueve en Galicia Que rompe tópicos Productos gallegos El desafío de Galicia Aviso importante a las madres La Sociedad Europea de Pediatría EPSGAN Considera la leche de continuación Como la más adecuada Desde el quinto mes Para estas edades La leche de vaca es Excesivamente fuerte Por su alto contenido en minerales y proteínas Por eso Puleva ha creado ...Puleva 2 Leah 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 Un coche con muchas málvulas ¿Va a estar siempre de compras? Un restaurante de 20 tenedores Mandar más que mi mujer Que ella también me quiera por mi dinero ¿Un viñedo en California? Lotería primitiva, lo que tú quieras, solo por 20 duros, juega siempre ¡Eh, nos ha tocado! ¡Somos un viñedario! Lotería primitiva, sácale juego al jueves Hasta ahora usted compraba un coche por lo de fuera Pero este, además, lo comprará por lo que lleva dentro Lo último en motricidad, el EDS El Sincro, lo último en sistemas de tracción total Lo último en sistemas de frenos, el ABS Lo último en sistemas de potencia, el compresor volumétrico G60 Y lo último en comodidad Un coche así, solo podía ser un Volkswagen Pasaje 60 Sincro de Volkswagen Buenos días Despierta a Blancolor en el Corte Inglés Tu nueva ropa de casa con el 20% de descuento Sábanas y edredones Albornoces Toallas Mantelerías Miles de artículos para vestir tu hogar con el 20% de descuento Buenos días con Blancolor en el Corte Inglés España necesita ahorrar petróleo Y tú tienes que tomar cartas en el asunto Respetando las reglas del juego Utilizando todas las mismas cartas Apostando de buen grado a la carta del ahorro Este juego lo construimos entre todos Reduce la velocidad de tu vehículo Utiliza el transporte público Modera la calefacción Tu ahorro da energía Hola nenas Soy Lole Hola Oye, estoy en la 2 ¿Por qué nos venís? El Lole que está en la 2 Dice que sí vamos Dile que sí, te vamos volando Que vamos volando ¡Uy! Qué bien que hayáis venido ¿Pero qué pasa Lole? ¿Es que no se enteran de lo de estrés? Efectivamente Isa Que no se enteran ¿Cómo? ¿Que no se enteran? ¡No se enteran! ¿Y qué podemos hacer? Pues yo creo que lo mejor es ponernos monísimas Mirar a cámara y explicárselo Venga Todos los miércoles por la noche Las 3 Con estrés ¿En la 2? ¿Queda claro? O lo repetimos Todos los miércoles por la noche Las 3 Con estrés En la 2 Para una inmensa minoría Aribatán Multicampeón de Rans Este hombre Es un profesional De reconocido prestigio En el mundo de la competición Un piloto que le exige a su automóvil Las más altas cotas de potencia Seguridad y fiabilidad Sin renunciar al confort Aribatán Un hombre de prestigio Que conduce un coche de prestigio Nuevo Citroën BX Prestige Disfrute en su poder Ausonia Plus Multiajuste Es el único pañal Con diques superabsorbentes Dos barreras Que atrapan y retienen todo el pipí No se escapa ni una gota Con Ausonia Plus Seco por dentro Y seco por fuera Seco por dentro Seco por fuera Con Ausonia Plus Si tienes un microondas Por fin te vas a encarar Consejos y recetas Facilete Cocina microondas Más de 1200 recetas De una cocina rápida Y de sabor natural Con la primera entrega Los fastículos 1 y 2 Con este bol especial Para microondas Y además Participan en el sorteo De 100 hornos microondas De 100 hornos microondas De 100 hornos microondas Y de innecese De 100 hornos microondas De 100 hornos microondas Ford Fiesta. Atracción total. Cuando nos vea por primera vez, los Timpsons pensará, deberían prohibirlos. Un par de capítulos más, los Timpsons, y dirá, deberían prohibirlos, pero no mucho. Aunque acabará convenciéndose de que esta serie debería ser obligatoria. Para la inmensa minoría de la dos. Vente a la policía, a tu madre, a tu novia. ¿No te da miedo? Sí. Opel Cabez, que seduce con 125.000 pesetas menos. Al comprar cualquiera de sus modelos de turismo, directamente, sin condiciones. Son 125.000 pesetas menos. El precio de la seducción. Opel Cabez, la seducción de la ingeniería alemana. Maite Proenzel. Una forma simple de ser sofisticada. Su piel tiene un secreto diario. El gel de belleza, Lux. Su fórmula exclusiva, más suave y cremosa, genera una espuma que embellece la piel, cuidándola en profundidad. Mi secreto es Lux. Gel de belleza, Lux. Piel siempre bella. Desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, resumen de los grandes conciertos de música pop celebrados durante toda esta semana. Guns N' Roses, Billy Idol, Robert Plant, Joey Cocker, George Michael, New Kids on the Block, Liza Stamfield, Javan y muchos más. Una demostración alucinante del pop contemporáneo que no hay que perderse. No te la pierdas. Es el sábado a las 12 y cuarto de la noche y es en la 2.